5, 4, 3, 2, 1 De corazón a corazón, junto a un piel, junto a mi piel A mi llegan los recuerdos No quiero imaginar que me vuelva a enamorar Y pagar muy alto el precio De los United's llegó mi Lola Ahora que le he visto al hablarle de amor ya no me da ni hola ¿Qué pasó con Lola? Esa nueva ola Baila como un trompo de aquí para allá y parece perinola Mi eterno amor Mi eterno amor, si miras cuánto necesito de tus besos Mi corazón muere en silencio cuando no siento tu cuerpo Mi eterno amor, si miras cuánta falta me hace tu presencia Pero tú eras la novia A quien no puedo borrar de mi memoria Si pudieras sacarte de mi mente Calmarías para siempre este dolor Música Que se junten por Dios nuestros labios Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Tú y yo siempre tendremos razón Sabes, ya no me importa si te miro con cualquiera Si te usé fue como un mueble de madera Te maltratan dicen, pero ahí se acabó Sabes, ya no me importa si te fuiste de mi lado Si regresas no me busques, soy el clavo Donde colgaste el falso amor y se cayó Vicente hizo una pregunta Que Santos le contestó ¿Cómo quieres que te diga si acabo de llegar yo? Dio unos pasos hacia el norte Vicente le disparó Te deja de una flor y en ella está mi amor Aunque muy maltratado Si lo quieres tirar te voy a perdonar Si Dios te ha perdonado Aquel inmenso amor Que en el cielo estará Por siempre grabado Te tengo que decir Aunque yo ya no esté Jamás lo había olvidado Amor Te extraño tanto, tanto y sin tu amor La vida ya no es vida No hay ilusión Nada soy sin tu amor Vuelve Vuelve conmigo Esta vida ya no es nada Sin tu amor Para ya no estar conmigo Dices que ahora estás cansada Y me pides que me vayas Todo era tan diferente Me decías que me amabas Pero no sé qué pasó Todo se fue de la nada Si tu amor por mí murió Dímelo ya por favor Ya no me hagas más sufrir No quiero llorar por ti Porque yo ya me cansé Bendigarte tanto amor Por eso te pido Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte No puedo arrancarte No, no lo consigo No me hago a la idea De haberte perdido Aunque ya no estés conmigo Son muchos los recuerdos Que llevo en mi mente Ay, como me haces falta Y aunque el tiempo pase y pase Nunca te voy a olvidar Y mira como nos trae mi Mario Échale bonito de sax Conjuntanero Gracias por ver el video Gracias por ver el video